Bueno, la postura es la de siempre, la de no condenar a ninguna de las partes, sino buscar el diálogo y el que cese la guerra. Lo planteamos desde el caso de la guerra Rusia-Ucrania y lo sostenemos en la confrontación de Israel con Palestina en la franja de Gaza y ahora con Irán. Y pienso que tiene que haber más actividad de Naciones Unidas. Y para empezar, que ya haya respuesta de Israel a Irán, que queden las cosas como están, porque si no es escalar el conflicto. ¿Cómo le hacemos nosotros? Aquí. Pero es ya que cada quien se quiere con su asunto. Lo otro es que se busque una solución de fondo para que cese el fuego en la franja de Gaza sin que nosotros condenemos a nadie.